La princesa Charlen está disfrutando de sus primeros días en Mónaco. La mujer de Alberto ha regresado, por fin, al principado tras más de seis meses encerrada en Sudáfrica. La ex nadadora ha vivido unos meses un tanto complicados tras sufrir una grave infección otorrinolaringológica, oído, nariz y garganta, por la que ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente hasta en tres ocasiones. Aunque su estado de salud ha mantenido en vilo a toda la familia, la realidad es que se encuentra en perfectas condiciones y no puede estar más feliz de haberse reencontrado con su familia. Ha sido un día muy afelizo y gracias a todos por mantenerme fuerte. Confesaba emocionada por volver al lado de su marido y sus hijos, Jacks y Gabriela. Charlen ha dejado atrás una complicada etapa personal y está a punto de retomar su agenda oficial como primera dama. Ya sabemos cuáles son las grandes citas a las que va a tener que asistir. Charlen ya ha pisado suelo monegasco y sus obligaciones no han hecho nada más que empezar. Ya recuperada de su contratiempo de salud, su primer evento oficial con la corona está fechado para el próximo sábado 13 de noviembre. La princesa y Alberto de Mónaco viajarán hasta Dubái para asistir a la exposición universal que se inauguró el 1 de octubre. Esta asistencia supondría la primera reaparición pública de la ex deportista. Seis días después, el 19 de noviembre, tendrá lugar el Día Nacional de Mónaco. Las calles del Principado se vestirán de gala y Charlen podrá sentir, por fin, el calor de sus seguidores. Esta fecha es una de las más señaladas, ya que es tradición que la familia Grimaldi al completo haga su posado oficial. Y cabe la posibilidad que veamos el primer encuentro de Charlen con Carolina y Estefanía. La relación entre las cuñadas es un tanto tirante y la ausencia de Charlen ha provocado que Carolina y Estefanía de Mónaco se unan más a Alberto. Por si estas dos grandes acontecimientos fuesen poco, el próximo 10 de diciembre los pequeños Jacks y Gabriela cumplirán 7 años. Una fecha personal muy especial para Charlen ya que soplar las velas junto a sus hijos es importante para ella. Además, las fiestas navideñas están al caer y en el Palacio Real se llevará a cabo la ceremonia del Árbol de Navidad como todos los años. Un evento en el que Charlen tendrá un papel primordial. Se avecinan meses de no parar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!